Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal MrReview, donde te ayudaré y enseñaré nuevas cosas. En este video te voy a enseñar a cómo formatear un celular el GK11. También sirve si no recordamos el PIN, contraseña o patrón. Recuerden que al formatearlo se perderán todos los datos que tienen en tu celular. Lo bueno de hacer un formateo es que dejará tu celular como si estuviera de fábrica y limpia toda la basura de nuestro dispositivo. Queda como nuevo y así su uso vuelve a reciclarse. Y antes de empezar, si es la primera vez que visitas este canal, te invito a suscribirte. Subo nuevo video todas las semanas. Y sin más preámbulos, deja tu lindo me gusta y quédate hasta el final del video. Pero primero recuerden que debemos sabernos nuestra cuenta de Google vinculada. Debemos sabernos el correo y la contraseña de esa cuenta que está vinculada a nuestro teléfono, ya que si no, no sabemos cuál es. Pues al momento de formatear nuestro celular, nos pedirá que iniciamos sesión en Google para poder entrar normal a nuestro celular. Y lo segundo también te recomiendo que tu dispositivo esté cargado al menos al 30% para hacer este proceso, para que no le vaya a dar ningún problema. Entonces, ¿cuál es el proceso que tenemos que hacer? Primero vamos a apagarlo totalmente. Ya saben, este dispositivo se apaga con el botón de atrás. Lo apagamos totalmente. Y cuando el dispositivo esté apagado totalmente, vamos a hacer dos cosas. Lo primero es dejar presionado el botón de power y el botón de volumen abajo al mismo tiempo. Repito, dejamos presionado el botón de power y el botón de volumen abajo al mismo tiempo lo dejamos presionado. Y ya cuando se esté encendiendo nuestro dispositivo, soltamos solo el botón de power y contamos 3 segundos y lo volvemos a presionar. Vuelvo a repetir para que no se confundan. Primero dejamos encendido los dos botones que es el botón de power y el botón de volumen abajo. Después al momento de encenderse, soltamos solo el botón de power y contamos 3 segundos y lo volvemos a presionar. Y ya después nos lleva a recovery. Bajamos donde dice yes. Podemos bajar con el botón de volumen abajo. Y con power le damos enter. Y de ahí ya se reiniciará tu dispositivo. Les recuerdo que con esto perderán todo lo que tenga en el dispositivo. Pero si ustedes ya hicieron una copia de seguridad o tiene una cuenta de Google Drive y que tienen ahí guardada tus fotos y videos. Pues no se preocupen, no se perderán nada de lo que tengas en Google Drive. Y bueno amigos, solo esperamos. Medio segundo después. Medio segundo después. Una vez ya iniciado exitosamente. Le damos en esta flechita. Y aquí nos pide que accedamos a una red Wi-Fi. Solo nos conectamos a nuestra red. Es importante que lo hagan. Medio segundo después. Ya que con esto podremos iniciar sesión con nuestra cuenta de Google vinculada en nuestro dispositivo. Medio segundo después. Y después nos pedirá que iniciamos sesión en nuestra cuenta de Google vinculada en nuestro dispositivo. Solo escribimos el correo y la contraseña. Medio segundo después. 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 Y listo ya aquí estamos en el menú, como pueden notar. Vamos a bloquear y vamos a desbloquear. Y ya nos deja acceder, sin pedir una contraseña o patrón. Y listo amigos, ya tu celular estará totalmente formateado, estará más limpio, sin virus, está como vino de fábrica. Si les ha gustado el video y les haya servido, apóyame con un lindo me gusta. Y también si son nuevos en el canal, apóyame suscribiéndose al canal. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Y asimismo actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Si tienen alguna duda o problema déjalo en la cajita de comentarios que con gusto los responderé. Muchas gracias y que tengas un buen día.